8 de la noche, 27 minutos Yo agarré ese maldito cigarrillo, tuve la bienvenida de gracia de que el cigarrillo a mi alabón no me afectaba Entonces como no me afectaba, yo seguía para adelante absolutamente convencido de que No, cigarrillo que me va a hacer, mirá como estoy ahora No fumes, el cigarrillo te destruye Conectate con el mejor servicio de internet Domiciliario para empresas, wifi, servicios especiales para cámaras de seguridad, IP pública, internet services Giroz 147, teléfono 48 1021, whatsapp 3445, 444 665, internet services, es más internet Si en este momento nos escuchas desde el auto, tenemos algo para decirte Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas Usalo y hace que todos en el auto lo usen, siempre Manejemos responsablemente Ministerio de Transporte, Presidencia de la Nación FUCOFA, compromiso y eficiencia en la lucha por la sanidad animal de Entre Ríos FUCOFA, la fundación de los productores Desde 1988, cultivamos una verdadera amistad de acero FM Riel 93.1 MHz Nuevos estudios en Mansur y Alem Al Mundo en www.fmriel.com.ar Empieza siempre al 10, el programa dedicado al deporte local por FM Riel Si no sabés caminar, no corrás que podés caerte Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús Hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra El balón hizo palomas que aterrizaban su paz En la isla soledad, borrando una absurda guerra Judas no fuera esta tarde, lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo me voy De tácticas ya no hablo pero un consejo le doy La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro El 10 susurro a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que no verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin color Pasó el ante tercio pelo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En el tatuado de cemento Gran amante por doquier Danza el 10 con su mujer Caricia, besas, abrazos Un 10 haciendo el amor Y en los campos fue un colazo Y en el tatuado Y en los campos fue un colazo La pelota deja Convertida a los campos fue un monarquía De la pelota Y en los campos fue un Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto y Jesucristo a los altos, festejaba la proeza del Señor Diez y su Alteza, otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina. Banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina, premio Nobel de la Paz, desde Mérgico a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito, lleno de risa en la tierra. Y algo de risa de madre, viendo en el diez al compadre que me la risa latente, su risa en todas las fotos de los hijos compatientes. Y Jesús dijo que hoy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy, la pelota siempre al pie es que ocurrirá otro milagro. No, 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 gran amante por doquier, lanza el viejo en su mujer, aíslamo esos abrazos, empieza siendo el amor. Y hoy no hablo, no, 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 por tus milagros a mano, y el milagro de tu pie es, por tu milagros a mano, y el milagro de tu pie es. Muchas gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios. Gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado, me respondieron que en la vida hay que aceptar, de cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal, mejor abrir los ojos. Hola, 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 hola gente como andan, tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a otra nueva edición de Siempre al 10 por FM Riel 93.1 como no puede ser de otra manera y ya lo acostumbramos a todos ustedes a tenernos cada lunes y viernes hasta las 10 de la noche para esta linda emisora que es FM Riel. Hoy estamos con todo, principalmente el plato fuerte del programa, el sorteo del provincial, ¿no? de la categoría 2004. Además de eso tendremos muchos temas para hablar, todo eso acá con esto está los títulos. Se jugó la segunda fecha de la liga regional, defensor del oeste goleó de local a San Marcial y lo propio hizo Ramsar Juniors ante Gilbert por 3 a 0. Mantero cayó con Atlético Salvaso 2 a 1. San Antonio con incidentes cayó ante San Martín de Herrera por 5 a 0. El porvenir le ganó a Pellarol por 4 a 2. Se enciende la alarma en boca por Walter Bou, el delantero se lesionó en el tobillo derecho al chocar con Agustín Rossi en el fútbol reducido en Paraguay. Violencia en el fútbol del interior, el duelo entre Pacífico de Cabildo y Villa Mitre terminó en Batalla Campal, el encuentro válido por la Liga del Sur debió ser suspendido por los incidentes entre los protagonistas del encuentro. ¡Gracias! Pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toques también, de cualquier modo que te toques también, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está lenta y el piso también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver A caer De cualquier modo que tengo que amar Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está lenta y el piso también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver 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 Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin saber Vamos a pescar Para hoy Evitar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Volvemos con todos ustedes Y con el plato fuerte Como les decía Al arranque En comienzo del programa En la presentación El sorteo De el Provincial Categoría 2004 Y estamos con acá El presidente de la Federación Del Infanto Juvenil De Entre Ríos El señor Rafael Rotar ¿Cómo va Rafael? Hola Blas ¿Cómo están? Muchas gracias Por, bueno Darnos un lugar Para mostrarle a la provincia Lo que va a ser el sorteo De la Categoría 2004 Donde intervienen 20 equipos En la ciudad de Crespo Liga de Paraná Campaña Y también está con nosotros Marcelo Grané Vicepresidente De la Liga Regional de Fútbol Buenas noches Gracias a ustedes Bueno Acompañándolo a Rafael Para realizar el sorteo Del primer torneo provincial Que organiza la Federación Interreana En esta temporada Bueno Si quieren arrancar Primero Bueno Una introducción Preguntarles ¿Cómo es el formato De este sorteo? Bueno El formato es en 5 zonas Participan los clubes Campeones de cada liga Y en el caso De que no participen Todas las ligas El formato es de 20 equipos ¿No? En el caso De que no participen Todas las ligas Ligas quedan vacantes En las cuales Le da una segunda opción A todas las ligas Que estén interesadas Y se hace mediante Un sorteo por lotería Entre Ríos Previo Al Digamos Seguido al cierre De inscripción ¿No? En esta oportunidad Hubo 4 lugares Para 10 ligas Que estaban interesados O sea Que quedaron 6 Fuera de la posibilidad De competir Y también va como invitado En este caso El club gimnasia Esgrima Concesión de Uruguay Que es el último Campeón provincial Todos los campeones Provinciales De los años anteriores Van como invitados Van como invitados Veo ahí Ya pegados en la pizarra Lo que serían Cabezas de serie ¿No? Exactamente ¿Y por qué El por qué De por ejemplo Unión de Crespo Gimnasia Concesión del Uruguay Atlético de María Grande Pueblo Nuevo Juventud Unida De Vuelo Bichu Bueno El motivo De las cabezas de serie Se decidió De la siguiente manera Unión de Crespo El organizador Va en el grupo A Gimnasia Grima de Concesión del Uruguay Va a la zona B Es el último campeón provincial Atlético María Grande Es el El otro equipo De la liga de Paraná Por ende Se le asignó Este Una cabeza de serie Y después van Pueblo Nuevo De Vuelo Bichu Que por orden de mérito Terminó en semifinales Del torneo anterior Del 2004 Se jugó en Concordia Y Juventud Unida Que quedó eliminado En cuartos de final En Concordia También el año pasado A eso se debe el motivo Digamos A los A uno que es organizador El otro que es de la liga anfitriona A Gimnasia Último cambio provincial Y en los dos De Vuelo Bichu Por mérito deportivo Mérito deportivo sería La mejor ubicación En el último turno provincial De los que participan Claramente Bueno Si quieren arrancar No hay problema Veo Trajo Marcelo La copa De fuente Y bueno Cuando quieran Bueno Vamos a Comenzar El primer Elegido Va a ir a la zona A A la que Ya está esperando Unión de Crespo Bueno Unión de Crespo De Paraná Campaña Uno de los equipos Prácticamente Que espera Por ser Como decía Rafael Organizador Y anfitrión Juventud unida De general Campos De la liga De Villahuay Va a la zona A Con unión de Crespo Blas También te comunico Que por ejemplo En el orden Que vayan saliendo Van a tener un número Los equipos Unión de Crespo Por ejemplo Va a tener el uno En este caso Juventud unida De general Campos De Villahuay Va a tener el dos Para que después Una vez que finalice El sorteo Le vamos a decir El orden En el que van A quedar Ficturados Luego Que eso Lo vamos a hacer Y se lo vamos a mandar A todos los medios De prensa A ustedes Y a Digamos A las instituciones Que participan Realmente Por ejemplo Ahí veo Que es de Villahuay Si fuese Para una campaña Va a otra zona Va a otra zona Automáticamente Pasa a otra zona Ya sé que no hay Solamente Los son dos Claro Eso entiendo Están separados Ahora directamente El sorteo Pasa a ser De la siguiente zona Claramente Quien va a acompañar A la gimnasia Que también está esperando Tengo acá Un asistente Prácticamente Le falta No es azafata Pero bueno Azopardo Belgrano Equipo de la liga De Santa Elena Del norte De nuestra provincia Azopardo Belgrano Va a la zona B Ocupa el número 2 O sea que El primer partido De gimnasia Es con Azopardo Belgrano El primer partido De la zona Perdón Marcelo Es la zona B El primer partido De la zona A Es unión de Crespo Juventud Unida De general del campo De Villahuay Bueno Ya los primeros Dos equipos Sorteados De tanto De la zona Como de la zona B Ya hay un primer partido De Fixto Jugarían el día sábado En horarios de Pasado del mediodía Ya hay más o menos Bueno La fecha En la que esto comienza Si se juega Si se juega el fin de semana El largo de agosto 19-20-21 Creo que es Y se va a jugar En tres canchas De unión de Crespo En la cancha principal En el 15 En el 15 de abril Creo que se llama El estadio de unión De Sí de unión Y en las canchas De unión Que tiene unión Como predio Complementario A la zona C Cabe De la liga de Colón El equipo de Villa Elisa El equipo de Villa Elisa El equipo de Villa Elisa Que tiene Facu Bueno vos sabrás Tiene un gran Deporte deportivo Con muchos Muchas grandes actuaciones En distintos Campos deportivos Recordás Básquet Que jugábamos mucho Contra ellos Cuando teníamos Las inferiores de Rams Me acuerdo Me acuerdo Y era un gran equipo Sí Tiene una ciudad deportiva Excelente Claramente Zona C entonces Y ya hay un primer partido De Zona C Hay un partido entre sí Atlético María Grande Y Cabe de Colón Jugarían el primer partido De la primera jornada Del Provincial 2004 A ver Marcelo Está buscando que salga Ramsar Sí Está complicado Está preocupado Sí ¿Alguna zona ya que no querés Que salga Ramsar Entre la B y la C? Marcelo No La verdad que Bueno Siempre son Por supuesto Acá los cabezas de serie Han tenido un buen desempeño En el torneo anterior Caso de Giminales Que era el último campeón Pero Después En líneas generales Ya se sabe Las ligas Que generalmente Tienen Tienen representativos Más poderosos Aunque últimamente Eso Eso tampoco Lo podés tomar Como patrón Hay una gran variedad Últimamente Que está muy pareja Claro Caso contrario Pierde esa condición Perfecto Se entiende perfectamente Bueno Y también Bueno Habíamos los cabezas de serie Las categorías Nos contaba Rafael Estos se juegan En Paraná Estos se juegan en Crespo En Crespo Sí Perdón Bueno El equipo número 4 De la zona B Estudiantes De Concordia Juega con gimnasia De Concesión del Uruguay A Zopardo Belgrano Y Ferro de San Salvador Entonces Ya hay un fixture De la zona B Ferro de San Salvador Y Estudiantes de Concordia Juegan Completan la primera fase De grupos Juegan entre sí Tengo una duda ¿Pusiste Ranzar? Sí Bueno Vamos a la zona C Bolilla número 4 Para la zona C ¿Quién va a jugar con 25 de Mayo? ¿Quién va a acompañar Atletico María Grande Y el Cabe de Villa Elisa? Acá hay una modificación Va a la zona D ¿Por qué? Porque es de la Liga de Colón Y es Achirense Achirense que es de la Liga de Colón Y como está Cabe Ya está Cabe Pasa a la zona D Con Pueblo Nuevo Lebochu Caballú de La Paz Y Achirense Es el rival de Sarmiento Victoria En la primera fase del Provincial Perfectamente Va saliendo todo lindo Quedan dos Quedan dos Me hubiese gustado tocarle engranaje a Marcelo Ya no puede Se lo chocaba de Ahora ya está Basta que esté acá Ya estoy dudando que esté en el bolicero